Con el respaldo musical de los innovadores del Chimaiche Moderno Una vez más, la elegancia, distinción y calidad De Carito Collazos A la que yo iba a pensar en ir a Que me ardeñate a nega manti A la que yo iba a pensar en ir a Que me ardeñate a nega manti Dime cual es el motivo Hoy hay a cajo de motiva Dime cual es tu es mi culpa Hoy hay un yacacho de motivo Hoy hay un yacacho de motivo Razón tenía mi madre Cuando supo que te amaba Razón tenía mi madre Cuando supo que te amaba Hijo, ella no te quiere Corre, tu pobreza te desprecia Hijo, ella no te ama Corre, tu pobreza te desprecia Corre, tu pobreza te desprecia Para esos amores interesados Esos corazones vanidosos Y los suegros celosos Así con alegría vamos carito collazos Música Música Máname niño orgulloso Caesanito pete en chienzo Máname niño orgulloso Caesanito pete en chienzo El orgullo nunca dura Huagar, huagar, huagar mi pudi y a ti El orgullo nunca dura Huagar, huagar mi pudi y a ti Huagar, huagar mi pudi y a ti Ingrata tu mamadina Tal vez yo te dejaré Y yo sé que con mi cariño Con tu amor te encontraré Ingrata tu mamadina Tal vez yo te dejaré Y yo sé que con mi cariño Con tu amor te encontraré Así con gusto Hops, 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 hops Y bailando y gozando Bailando y gozando Música Esa vueltecita, vueltecita Amo Jennifer de Don Martel Esa cosa, 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 cosa Música En los pueblos de Ancas y el Perú Caritos collazos Música Imparable Con producciones Efraín Música 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 Música